Súbete a las arañas y voy a dejar dos al blue y una a las arpías. Y una cosa, una cosa. Tú no serás proaracne, ¿no? No, y a mí me... Uh, y... No, 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 no. Ya me vais a empezar a juzgar mal, ¿no? Si tengo aquí proaracnes, cabrón, ¿esto qué es? Cuidado, ¿eh? La arpía esta se puede dejar de mover como una imbécil, tío. Hostia, que lento he hecho el buffo, ¿no? Ah, que ya, blue, se me ha secoja. ¡Ay! ¡Es lo que hay! ¡Ay, mi amor! ¡Es más dos megafan! Espero que se haya comprado el pase con mi... Y no le doy, tío. Que bien pintar acnes solo, ¿eh? Ese cabrón sin Golden Bow, ¿qué coño hago, tío? ¿Es gorso irme el dos aquí? No creo, ¿no? A mí no me dura el 1-24 segundos como a este tío, ¿eh? Lo digo así. Vale, ¿qué me hago? ¿Semitan, tío? ¿O qué lo que? Equinox, Berserker, Capita, Exe, alguna mierda así, Kusari... ¿O qué es lo que hay, señores? ¡Qué buenas! ¡Aaah! Si no te lo pides, ¿qué haces? ¿Qué haces? Legendario No Pero hay que hacer legendario ¿Cómo? Hay que hacer legendario ¿Sienes legendario? ¿Sale o qué? Y no se lleva ni el buco Salta el pobre ¿Dale full daño? Dame, ¿no? Da igual Si voy a quitar un cojón igualmente Y hace una build así Rollo Gilga Aprovecho mejor el de Stoll Killo, que no tienes maná A punto de enganchado Deja de pegarme ya, tío Y se queda, tío Oye ¿Lo podré matar? ¡No! Bueno, es worth, es worth, es worth For sure, es worth A ver Se va a matar ya a todo el mundo, tío Porque va de tele Oye, ¿dónde va este? ¿Dónde va legendario? ¿Qué está haciendo legendario? No sé Juega diferente, yo creo ¿Mi asistencia? Quick back Pero for sure además, eh Lo malo es que el tío tiene TP y yo no Pero bueno, era worth, era worth A ver ¿Qué pasa si me da ahora mismo? Berserker Kappa Exe Y un Shoguns ¿Qué es lo que pasa? Que no llegas al minuto 10 Ya, a ver Puede ser que no, pero Yo creo que a este tío Me lo Me lo fundo ahora Bueno Bueno A ver, le he quitado bien Tiene que haberme puesto por detrás, pero Ojo, espérate, espérate Voy Tú eres un tío bueno, eh Tú eres un tío bueno, tú eres un tío bueno Ahora que sí Dice voy Y viene Y mira esto Tal cual además No sé cómo se hace su lugar ¿Ahora es la que spide el legendario? Tío, pero espérate Esto sin Amplifier es una troleada, ¿no? Bueno, te va por culo a Will Tanki Me voy a hacer daño Ya te va por culo Vale, tengo el mejor support de Europa aquí Voy a hacerme daño y a chuparla Voy a hacerme un Amplifier Voy a hacerme el Exe Voy a hacerme unas King Size Y no sé qué más Oye, que Jamaica lleva más Kits que yo ¿Hamaico? Jamaica Uh, Silver Branch Cuidado, eh ¿Me lo podré hacer? ¿O me hago algo de Life Steal? Para curarme 28 millones con el 1 Oh, espérate Y si me hago un Froop Ah, es verdad Que tengo que hacerme un Serrate Es verdad, es verdad ¿Cómo tanquea el Aracne, tú? El legendario ha intentado innovar y no... No lo ha salido ¿Qué le ha pasado? No sé A ver, es que el Silver Branch, tío Puede ser clave No me llevo un Bueno, da igual Si es que no voy a llegar al minuto 10 Creo que vamos a juntar esta con la de Susano Bueno, a lo mejor se quedan ahí secuestrando ¿Quién sabe? No creo Mi family da miedo Yo solo sé que me estoy curando cabrón un carajo Qué puta locura, tío A ver A ver, mitad de vida Mira, mira, mira ¿Cómo me cura con el 1? Pero esto es una locura, cabrón Mira esto, papá A ver, necesito el nivel 12 Eres mía ahora Uy, 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 uy Mira la tropa Yo voy, yo voy Hostia Viene Janus, eh, viene Janus Que venga, que venga ¿Y ya ha cachado eso? Que hay más un clip, que hay más un clip A ver, no sé si hasta qué punto podemos hacer uno de Susano Sí, sí, tengo sed, tengo sed Tengo sed, tengo sed Confía en ti, eh O sea, creo que el Janus me ha hecho un favor Mira, lo abro, lo abro Es bueno Un algo, un algo No tengo ¿Qué haces? Ay, me mató el legendario Uy, me lo llevo yo con la arañita Let's fucking go Que te ha robado el blue Mira Ya, ya, si por eso te has reído, ¿no? Sí Qué locura, tío Oye, Láser, que se puede ir de aquí, tío A ver Yo creo que el Surtur le estaba ante C6 Vale, y bueno, el resto del equipo también Bueno, a ver, es lo que hay Si juegas con drag, vas a ganar siempre Ahora que sí A ver, quitamos a Aracne, quitamos a Aracne Eh, aquí Proplayer, dice legendario Chau 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 Chau